Oigan, vámonos a más información. A ver, ¿qué quiero creer? Me encanta este chisme, Gabriela, suéltalo ya. Pues es que ya ven que de repente está el piqué, ¿se acuerdan del piqué? El de la Shakira, pues, el piqué. Ese, ese, ese. El tuingo, el tuingo. Sí le salió, mira. Sí le salió. Oye, pues al piqué ya ven que la clara chilla, que juntitos de la mano, y que pues obviamente hay muchos paparazzis que los quieren agarrar. Claro. Pero hay uno, hay uno que siempre está como que detrás de él y todo. Pues no crees que se hartaron ellos, se hartaron de, de, de este paparazzi en específico y que dicen, ¿sabes qué? Lo voy a demandar. Y que se vieron las caras. Jordi Martin se llama en España. Ándale, Jordi Martin. Bueno, pues que se ven las caras y le dicen, ¿cómo de que no? Ay, qué chistoso que ya estén como demandando. ¿Será que le urge dinero al piqué? ¿O qué quiere? Yo creo que el último que le urge es este dinero. Yo creo que le urge culpar a alguien de algo. Sí, ¿verdad? Limpia su imagen. Para ya no sentirse culpable. Miren, miren, vean las imágenes donde va llegando piqué con Clara Chía. Bien linda. A ver. Por ejemplo, si hay que conseguir darle al alzamiento. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Clara, ¿cómo estáis? ¿Estáis nerviosas? ¿Cómo estáis? ¿Estáis preocupados? ¿Confiéis que va a estar? ¿Tendrá vuestro favor la orden? ¿Es un bien que no quiera? A ver. Clara, ¿cómo estás? ¿De verdad tenéis que ir a Jordi Martín? ¿Os entéis acosados por él? ¿Y ahora que me ha llegado a la barra? Mira. ¿Qué es lo que ha dicho a él? ¿Es un coche? ¿Es un coche? ¿Es un coche? ¿Es un coche? No, porque no existe un coche. No, porque no existe un coche. ¿Es un coche salpique? Oigan, bueno, pues ahí vieron cómo estaba llegando. Lo que sí notaron es que siempre que los agarra el paparazzi en la calle, ellos dos así. 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 Hijo, pásame un jamón. Ya sabes, muy felices. Y ahora se bajó al juzgado y... Ajá. Oye, y fíjate, y los paparazzi de afuera estaban así de, oye, pero te sientes acosada. ¿Qué pasa? No sé qué. Y llega el gallo y nadie le dice nada. No, exactamente. Pues es que mucha gente en los comentarios estaba a favor del paparazzi y decían, claro, que es bueno. Es libertad de prensa. Claro. Otra vez, yo puedo preguntar si tú estás en tu derecho de no contestarme. Claro. Ahora, también por otro lado, si de repente están todo el tiempo detrás de ti, también, ojo, porque luego ya puede ser y sentirse acoso. Pero, es que espero, ¿cómo se llama? El veredicto fue ese, que no se puede hacer, creo que a menos de mil metros. O sea, una cosa así que es casi nada, la verdad. Pero sí los van a seguir grabando. O sea, ¿qué se esperaban? ¿Qué te esperabas? O sea, siendo ella... ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? No, pero mira, siendo ella, ¿qué te esperabas? Cuando el tipo con el que andas dejó a la mujer para andar contigo y la mujer es nada más y nada menos que Shakira. Oiga. Una estrella a nivel global. Y los comentarios también alguien puso que me encantó, que decía, por fin se peinó Clara Chía. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues qué guay.